¿Estamos ready? Bueno, bienvenido de vuelta a la novena Se va a tirar unas barras DSK Así que quiero un aplauso 10 PM Unos matasueras de cosas que no convienen La lada cae en mis hombros no se siente Mi mente templada no se entiende Mi cora lo vendí por plata Y por eso mi ausencia de peso Al kiosco de la esquina todavía le debo 5 pesos Un par de golpes por la gente a la que quiero Un vaso en alto por la gente que respeto Prometí serme sincero Lo primero que hace temió Un no te quiero Rompí todos los espejos por miedo Porque los ojos de uno en forma vuelven locos a cualquier cuerdo Y aún así lo multipliqué Ya saben cómo va el cuento Viendo pedazos de espejos inspeccioné hasta el fondo Encontré más afuera que adentro Resultó solo eran adornos Así difuso me lo aclararon tus ojos Y tu voz me guía en lo oscuro Tu pie se volvió a mi mejor cama Y tus brazos mi mejor almohada No pudo quedarme dormido La realidad es solo una Y aunque sea hijo de puta se disfruta Con sabor de un mate amargo En la noche se convierte en tinto En el medio de los patios Los pin y sus pasos Pero igual quedé solo Sigo caminando Escuchando bases de fondo Sigo en el mismo objetivo Aunque haya cambiado el modo Ahora sueñan con las Vapor Mac Yo con unas chanclas y un buen rap Tinto, whisky, funky, trap Almante del rock nacido pa'l rap No soy sabio, soy porfiado Gano por constancia Por eso no les agrado Me golpeé su piel y me dio asco No caigo en trampas ni quiero trabas Quiero a mi mamá en su casa Pa' sonreír y decir que lo logré Por mi papá negro Por mi maria indio Por mi ángel que tanto quiero Por las milongas y el tango de la tía Por el rock de mi tío Gracias a la vida y a la fe de los míos Por lo que se perderá en mi camino Y lo que sentiré en el recorrido Recién arranco Y siento voy al cien Aunque estudie y trabaje esto lo amo Lo siento en la piel El boom-bam me salva Sin él soy un mago sin cartas Aprendí de todo a base de constancia Disciplina y haraquía espiritual Sustancia perfecta para un rap Soy bueno como el guiso de la abuela Te lleno por demás Como sermón de papá Cuando te toca trabajar Cuando resongo de mamá Cuando te portás mal Los mejores consejos te doy Pero nunca los voy a usar Alguno justo debe pagar los pecados Y yo llevo el mío y el de los míos Con orgullo cargo lo que corresponde Perdón si me tiemblan los pies No es miedo, es emoción Porque recién empecé No sé a dónde llegue Pero miro la meta Y si me quedo sin piernas Me arrastraré Pero juro que algún día llegaré Tarde o temprano solo veré Con el tiempo Me sobra pa' una chela Lo tomo mientras juego la carrera Tomo antes del partido Juego en el baldío Y en la calle los cascotes Gol es hasta diez Y gol gana No me traba nada Si mis pies no llegan Trencosta con la cabeza Orgullo, garra y locura Charrúa Sagan el gol si la toca el diez Magia en la boca A lengua filosa Negocios en mi mente Que no ves Se que ando al revés Le piso el velo a la vida Le escupo en la cara Si demuestro debilidad Me va a comer Por eso no freno Choco lo que haya Soy un águila Que recién emprende vuelo Este es mi primer aleteo Ojo a lo que se viene Si disparo No erro No erro Grrrrr ¡Vamos, vamos, vamos, vamos!